¡El taxi está aquí! ¡Date prisa! ¡Me voy en un minuto! ¡El taxi está aquí! ¡Mi taxi está aquí! ¡Tengo que apurarme! ¡No puedo llegar tarde al taxi! ¡Me quedo un minuto! ¡Necesito un balón y bebidas! ¡Necesito agua! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tenis! ¡No! ¡Voy a jugar al fútbol! ¡Espero diez segundos más! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Estoy a tiempo! ¡Estoy a tiempo! ¿Dónde tenemos que ir, señor? ¡Necesito ir al campo deportivo! ¡Rápido! ¡De acuerdo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, deprisa! ¡Serán tres dólares, por favor! ¡¿Tres dólares?! ¡Es caro! ¡Aquí tiene! ¡Gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Que tenga un buen día! ¡No olvides su pelota! ¡Oh, la pelota! ¡Rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡Listos para entrenar fútbol! ¡Sí, Alex! ¡Quiero ese balón! ¡Oh, no! ¡No puedo llegar tarde! ¡Llamemos un taxi! ¡Hola! ¡Necesito un taxi, por favor! ¡Viene en diez segundos! ¡Gracias! ¡Necesito llegar a tiempo para los niños! ¡Para enseñarles! ¡El taxi está aquí, señora! ¡Mi taxi llegó! ¡Hurray! ¡Genial! ¡Llegaré a tiempo! ¿A dónde la llevo? ¡A mi escuela, claro! ¿Y dónde está su escuela? ¡Está por allí! ¡Bien! ¡Oh, no! ¿Qué es este humo? ¡El auto se dañó! ¿Qué? ¿Qué debemos hacer ahora? ¡Lo siento, señora! ¡Lo arreglaré! ¡Por favor! ¡No quiero llegar tarde! ¡Lo arreglaré! ¡Oh, no! ¡Mucho humo! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Increíble! ¡Lo reparaste! ¡Muy bien! ¡Vamos de nuevo! ¡Sí! ¡Llegaré a tiempo! ¡Aquí estamos! ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Cinco dólares! ¡Aquí tiene! ¡Muchas gracias! ¡Ahora iré a la escuela! ¡Ah! ¡Viene la profesora! ¡Oh, no! ¡Oh, la profesora! ¿Niños? ¡Hola! ¡Hola! ¡Necesito un taxi, por favor! ¡Viene! ¡Diez segundos! ¡Muy bien! ¡Lo espero! ¡El taxi está aquí! ¡Rápido! ¡No tengo tiempo! ¡Oh! ¡El taxi ya está aquí! ¡Vamos, señor! ¡El taxi está aquí! ¡Sí, sí! ¡De acuerdo! ¿A dónde quiere ir, señor? ¡Al cine, por favor! ¿Quiere música? ¡Sí, pero quiero música genial! ¡De acuerdo! Estamos aquí, en el cine. ¡Genial! ¿Cuánto es? ¡Cinco dólares, por favor! ¡Cinco dólares! ¡Solo tengo dos! ¿Qué? ¡Pero necesito cinco dólares! ¡Oh, oh! ¡Págame la próxima vez, ¿sí? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Casi es tarde! ¡Aquí está la entrada! ¡Lo siento, chicos! ¡Pasando! ¡Pasando! ¡Quítese! ¡Lo siento! ¡No veo nada! ¡Me sentaré aquí! ¡Veamos la película! ¡No! 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 ¡No!